¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Yo les cuento que el director de la Policía Nacional, General Oscar Atehortúa, entregó detalles sobre la captura ayer en el Valle del Cauca del ex-sulgador de la Selección Colombia, John Biafara, quien al parecer hacía parte de una red que enviaba cocaína a Centroamérica y los Estados Unidos y que también tenía alianza en Colombia con el Clan del Golfo. Esta estructura narcotraficante denominada Gedeon empleaba no solamente aeronaves pequeñas y lanchas GoFast para enviar cocaína desde diferentes partes del territorio colombiano, desde Quibdó, en Chocó, desde Apartadó y Turbo, en Antioquia, hasta llegar a Centroamérica y a los Estados Unidos. Pero buena parte de su centro delincuencial estaba en la ciudad de Medellín. Una persona muy importante para la organización era John Edwards Villafara Mina, capturado en Jamundí, Valle del Cauca, coordinador con Pelusa y Don José, el pago de la nómina de quienes transportaban los estupefacientes en las aeronaves y las lanchas GoFast. El ex-sulgador de la Selección Colombia, John Biafara, tiene un pedido de extradición por una corte de los Estados Unidos y hoy será trasladado a la cárcel a Picota. Desde Bogotá, les informó Jair Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!